Unos problemas tengo yo con mi mujer, que la intimidad de ella no quiere saber Estar conmigo le prohibió el doctor, que al acostarse le produce dolor Si se desviste le puede dar mal viento, y en ocasiones produce aventamiento Por eso ahora estoy desesperado, ver mi señor el repertorio que ha sacado Que tiene mal de pereza, que le duele la cabeza, que tiene mal de riñones, que le duelen los pulmones Que tiene mal de rodillas, que le duelen las costillas, que tiene mal de vejiga, que le duele la barriga Que esta noche no la joda, que esto a ella la incomoda, que traquea mucho la cama, que que le dirá la mama Y que tiene un sacullido, que curarse no ha podido, pero esto es puro cepillo pa' no acostarse conmigo A un zoológico a pasearme la llevé, que conociera a un lindo chimpancé Sin darse cuenta le solté ese animal, y a mi señora comenzó a corretear Desesperada me decía ven jovenal, mira que violarme pretende si animal Disipulado me le hice el zanahorio, le dije saquéle el mismo repertorio Que tiene mal de pereza, que le duele la cabeza, que tiene mal de riñones, que le duelen los pulmones Que tiene mal de rodillas, que le duelen las costillas, que tiene mal de vejiga, que le duele la barriga Que esta noche no la joda, que esto a ella la incomoda, que traquea mucho la cama, que que le dirá la mama Y que tiene un sacullido, que curarse no ha podido, y díganle lo que le diga, y así le hable caca y paja Ese señor don Gorila, ese si no se la rebaja Hasta el campo fue mi tía, esta vieja parecía que donde yo hubiera sabido Nunca le hubiera creído, tú a la paja que me habló De que en la ciudad había un montón de garantías, pa' que su ilustre sobrino Terminar ese destino de tirar el asador Al llegar quedé aterrao, de ver que me habían robado Las chichiguas que tenía, y unas vainas que traía de presente pa' llegar Mis primos avergonzaos, de ver mi acampesinao Con malicia se reían, y a la cucha le decían que no me dejaré entrar No más que por ser tan culto, empecé a llevar del bulto Desde ese mil mil distante, en que di un paso adelante, en esa grande ciudad Me juezqué a buscar empleo, pero ni pa' hacer aseo Ni para lavar los platos, ni para embolar zapatos, me quisieron ocupar De pronto un ingeniero diciendo que por ser bueno y nada más por ayudarme Y sin decir si va, paga, me va y me pone a trabajar Pasan como tres quincenas, y como me daba pena Porque le tenía respeto, y decían que al arquitecto no le podían reclamar Un día me le fui acercando, y ahí mismito preguntando Que uno por ser de vereda, es que a las cuantas quincenas le comienzan a pagar No más me dijo atrevido, como es que se le ocurrió Que yo tenga que pagarle, nada más por enseñarle como debe trabajar Me fui más desconsolao, que un perro recién capao A suplícale a mi tía, que los platos de comida no me los fuera a cobrar Me dijo no le rebajo, porque es que este es mi trabajo Y es que no le da vergüenza, o acaso no le da pena Jartarse las tres quincenas, y no ven y me apaga Por si fuera poca cosa, tuve que pedir limosna Para comprar el tiquete, y agarrar yo mi maleta Y a Bolívar me a parar Pa' mi tía quedé de rata, porque dijo que la plata En trago la había gastado, y que no le había pagado Por irme a vagabundear Ahora estoy en mi vereda, donde a mi siempre me espera La gente que me ha querido, hermanos y amigos míos Pa' salir a pachanguiar Después de largas faenas, cada quien con su morena Hablamos de amor sincero, y sin pensar en los cuernos Que utilizan por allá Uno que se crío en el campo, no debe creer Y al jalso, que se jarta tres cervezas Y descansa la cabeza, poniéndose a farolear Que diga barbaridades, y que cuente vanidades Disculpe que no le crea Disculpe que no le crea, pero a yo de mi vereda No me vuelven a sacar Uno que se crío en el campo, no debe creer Y al jalso, que se jarta tres cervezas Y descansa la cabeza, poniéndose a farolear Que diga barbaridades, y que cuente vanidades Disculpe que no le crea, pero a yo de mi vereda No me vuelven a sacar No me vuelven a sacar Me voy rumbo a mi vereda Me voy contento del pueblo A cumplir con mi labor He vendido mis productos Que con esfuerzo y el mero Y la ayuda de mis hijos Cultivado en mi región Allí en la choza me esperan cuatro chinos Y mi negra y una vieja Que es mi suegra, que acompaña a mi mujer Cuando yo me voy pa'l pueblo Y consigo buenos precios Me pongo mucho contento Y luego me pongo a beber Cuando ya estoy bien tomado Me acuerdo que soy casado Andando descalzurriado Pago la cuenta que deba Y con mi carriere terciado Y con mi carriere terciado Y di sombrero a medio lado Este oscuro oeste claro Me voy rumbo a mi vereda Y como a la media noche Que voy llegando a mi choza Pego un grito allá en la loma Pa' que escuchen me adorar Y se despiertan los chinos A ver que les he llevado A ver que les he comprado Y se alegran por mi llegar Luego contemplo a mi esposa La violinda más hermosa Y le cuento muchas cosas Que me pasaron allá Que estuvo muy caro el flete Que me pagaron con cheque Y que me dio mucho pereque Para poderlo es cambiar Que luego me fui de compras Y me encontré con mi compa Y nos pusimos a hablar Pero esto es un salvavidas Son purísticas mentiras La culpa de la bebida La que me hizo demorar Cuando un amor empieza Las cosas salen también Las vainas salen perfectas Como mandadas a hacer A todas horas papito Mamita mi corazón Van y vienen los piquitos Las cositas del amor No tienen inconvenientes Pa' decir si es bien o mal Si acarician mutuamente Parejos defectos no hay Agarrados de la mano Y mirándose los ojos Parece estar manejando Las cositas a tu antojo Todo se ve diferente Distinto a la realidad Siempre se miran sonrientes Y de algo tienen que hablar Pero cuando se terminan Los jueguitos del amor Todo, todo les fastidia Y esto es desalentador Ya le encuentran Los defectos Que tiene torcidos Los ojos Que camina Changaleto Que tiene pecueca Y piojo Ya comienzan Los insultos Y a producir mal olor Si no hables Porque es un bruto Y si habla De pronto es peor Así de triste termina Lo que feliz comenzó Agarrados de las greñas Y jondeados por el balcón A la pata van los trapos También el televisor Adentro se oyen Adrazos y totear el comedor Con los cachetes hinchados Y los ojos colombinos Con el bucheto aruñao Va recogiendo los chiros Se va triste Cabizbajo Y caminando Poco a poco Lo miran De arriba a abajo Y le dicen Porque anda cojo Él los mira con enojo Se sonríe y les contesta Es que me fallan los ojos Y me di con una cerca Pero para sus adentros Solo se soba y se queja Le queda el remordimiento Que le cascará la vieja Ya comienzan los pelados A vivir traumatizados Por la culpa de los pingos Que estaban enamorados No se entienden en las buenas Mucho menos en las malas Pa' no sentir estas penas Mejor me aguanto las ganas Y el hombre es hombre Aunque la mujer le pegue Y el hombre es hombre ¡Ahi! ¡Ja! Tengo un amigo muchísimo mentiroso Que estando con él yo gozo solo de escucharlo hablar Dice que tiene la solitaria con mozo Y como si eso fuera poco con dos hijos y el papá Dice que tiene muelas de trituradora Que fue su mamá, señora fue la nola de Tarazán Que trabajaba en la torre Babilonia Y por venirse a vender momias no volvió a trabajar más Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su pinca contiene dos aljibes El Pacífico y Caribe y los divide Panamá Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su pinca contiene dos aljibes En Pacífico y Caribe y los divide Panamá Ay, 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 ay Y que su pinca contiene dos aljibes 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 Que la muchacha va en avión a hacer mercado Y que le tiene avión privado pa' que salga a chicanear Tiene un marrano estudiando medicina y ginecólogo y gallinas es que lo va a hacer graduar Que en su finca los caballos juegan fútbol, básquetbol, los elefantes y los gatos ajedrez Y que en los piojos ya montaron restaurante cotizado y elegante pa' no meterse con él Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su finca contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe y los divide Panamá No me crean tan pendejo que me vuelva yo a meter cuando vea una pelea entre marido y mujer Y ahora en qué lío se me dio guste El domingo mi mujer me mandó a lo del mercado Pero cuando uno es al lado todo le sale al revés Iba yo todo contento a comprar lo de San Cocho Porque siempre de ocho a ocho soy el que sale a mercar Al pasar por una tienda me causó curiosidad Una gorda que peleaba que al marido iba a matar Para escuchar bien la cola me acerqué un poquito más Todavía era temprano y nada más lo iba a pasar Usted es un degenerado que no sirve pa' carajo Ya parece un estropajo y hasta ni cuenta se da Usted es un gran porquería que cuando no está durmiendo siempre está escolosa Amigo Y hasta coco rocerá ¡Ole! ¿Y todo eso le gritaba a la vieja? ¿Cómo sería el hinchueco el escándalo no mano? El marido ya cansado de toda esa cantaleta Como nadie se movía Como nadie se movía me metí sin vacilar Lo agarré por la camisa y dos dotazos le clavé Le dije no seas pendejo no le pegue a su mujer Lo escujé para la calle y la pata le atravesé Y se puede dejar el piso y encima me le paré Yo creyendo que había hecho una obra de caridad No repare que la gota se me vino por detrás Me zampó un gran arrepato y por detrás se me colgó Me rompió toda la camisa y la gente me aguñó Me clavó una gran patada que sentía hasta en los riñones Casi me dejó el zapato y me tiró entre los calzones Me insultó y me arrió la madre y el canasto me botó Me dijo indioso guache no sea tan zapolambor Con el ojo todo apagado yo me le alcancé a tirpar Que la gorda al maridito ayudaba a levantar Mire como me lo puso este surro carramán No se preocupe mi hijito Yo le ayudo a caminar Se fueron bien abrazados que hasta daba la impresión De que solo habían tenido una pequeña discusión En cambio yo como un pico me tocó sentarme un rato Hasta que se me pasara el totazo del zapato Me volví para la casa y a mi mujer le inventé Que me iban a robar pero que no me dejé Eran como cuatro o cinco y me dejaron así Se llevaron el canasto pero ni un beso le di Por eso me quedó claro que en cuestiones de parejas Nunca debió no meterse menos si es con una vieja No me crean tan pendejo que me vuelva yo a meter Cuando vea una pelea Entre marido y mujer Dios decía que era muy malo Macho que era como Superman Que en la casa yo era el chacho Que yo era el mandacallar Y a la vieja regañaba sin motivo ni razón Le puse tanto pereja y me dejó como un huevo Yo no sé qué voy a hacer Si no regresas mujer Vuelve pronto te lo pido Que no me hagas padecer Extraño tanto tu ajiajo Y tu sopa de guineo Y es que desde que se fue Todo como arroz con huevo Si no me mata la pena Me mata el colesterol ¡Hola! ¡Hola! clavo, saca otro clavo, esa vaina es duro cuento, pues no dejo de pensar en la vieja ni un momento, me la paso deambulando sin rumbo ni dirección, mejor dicho esa mujer me volvió todo un huevo. Yo no sé qué voy a hacer, si no regresas mujer, vuelve pronto te lo pido, ya no me hagas parecer. Extraño tanto tu ajiaco y tu sopa de guineo, y es que desde que se fue, solo como arroz con huevo. ¿Por dónde le hará mi hija, y yo aquí sufriendo? Y ahora que me quedé solo y todo tengo que hacer, me doy cuenta, lo voy a hacer. La verdad que aquí en la casa es mi mujer, quien me lava una camisa, quien plancha una camiseta, mejor dicho yo sin ella soy una hueva completa. Yo no sé qué voy a hacer, si no regresas mujer, vuelve pronto te lo pido, ya no me hagas parecer. Me extraño tanto tu ajiaco y tu sopa de guineo, y es que desde que se fue, solo como arroz con huevo. Yo juraba que en la vida por nadie yo iba a llorar, mucho menos yo iba a llorar, mucho menos yo iba a llorar. Menos que a una vieja me le fuera a arrodillar, pero pa' que vuelva pronto le voy a pedir perdón, necesito que regrese pa' dejar de ser huevo. Yo no sé qué voy a hacer, si no regresas mujer, vuelve pronto te lo pido, ya no me hagas parecer. Extraño tanto tu ajiaco y tu sopa de guineo, y es que desde que se fue, solo como arroz con huevo. Me siento muy contento, mi mujer no me cela, y no más con las mujeres que terminan en era, y les voy a contar, no más con quien me cela. Me cela con la enfermera, con la niñera, la cocinera, con la chancera, con la ingeniera, la peluquera, la mensajera, con la mesera, con la tendera, la panadera, la curandera, la peluquera, la cantinera. Me cela con la enfermera, con la niñera, la cocinera, con la chancera, con la ingeniera, la peluquera, la mensajera, con la mesera, con la tendera, la panadera, la curandera, la peluquera, la cantinera. Con ella también me cela, con ella también me cela. También le dio por celarme con toditas las venderas, con las que venden adentro y con las que venden afuera, y hasta le dio por celarme con una mujer partera, de esas que sacan los partes y multas en carretera, de esas que sacan los partes y multas en carretera. Y el hombre es hombre o que a la mujer le pegue, compa. Con esto bendito celos y cuando se desespera, cambia algunas profesiones y le dice de esta manera, por ejemplo a la modista le dice la costurera, a la mujer policía la llama la bolillera, a la que maneja carro le dice la choferera, la que estira las arrugas la llama la cordionera, la que vende los minutos le dice la minutera, también a la secretaria le dice la oficinera, a la que hace los masajeras la llama la masajera, y a la manicurista le dice manicurera, y a la manicurista le dice manicurera. Me tiene pensando largo y hasta me da desespero, de que le de por celarme con terminado el Mary. En el nombre de los pedagógrafos se le hicieron. Es por el nombre de los pedagógrafos se le abandonaron, a la que vengan todas las cosas, y a la que vengan todas las cosas y la que vengan todas las cosas. Pensé que me iba a dolerme tanto y tanto tú para ti Y ya ves aquí me tienes muriéndome de pesar Y de encima me olvidaste, no me escribes, no me llamas Y me consumo entre llamas de tanto y tanto esperar Cada vez que bajo el fuego voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira condoliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Yo que me creí el más fuerte para resistir ausencias Resulta que tu presencia en todo se hace notar No me imagina Veneza sintiéndome un olvidado Un celoso, un amargado, un solitario mortal Cada vez que bajo el fuego voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira condoliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada También me creía de hierro para no esperar razones Para no hacerme ilusiones por un trisito de papel Pero después de unos días se me metió en la cabeza Y me da mucha tristeza que no se aparezca él Cada vez que bajo el fuego voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira condoliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Ya lo ves aquí me tienes aprendiendo de la vida Renegando tu partida y tu silencio mortal Lo cierto es que algo me dice que después de verte ausente Todo será diferente para bien o para mal Cada vez que bajo el fuego voy pregunto en el correo Si me ha llegado un encargo que me debería llegar Y el cartero hace que busca y me mira condoliente Para decirme entre dientes que no me ha llegado nada Y esa muchacha tiene algo por todas partes Algo tan bonitico hay que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil Ay no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé qué es eso pero estoy loco del emberezo Ay no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé qué es eso pero estoy loco del emberezo Cuando me miras siento que se me escurre todo Y cuando me habla casi que se me va la voz Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando me salta el corazón Cuando la tengo cerca se me eriza hasta el alma Y si estamos bailando me salta el corazón Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé que es eso pero estoy loco del embeleso Ay no sé que tiene esa muchacha que me remacha Ay no sé que es eso pero estoy loco del embeleso Cuando la veo con otro me muero de la envidia Pero si no la veo me muero del pesar Y se me van las horas cortando pensamientos Y haciéndole en mi pecho un nido y un atar Y se me van las horas cortando pensamientos Y haciéndole en mi pecho un nido y un atar Ay no se que tiene esa muchacha que me remacha Ay no se que es eso pero estoy loco del embeleso Ay no se que tiene esa muchacha que me remacha Ay no se que es eso pero estoy loco del embeleso Y ayer fui donde un mago a consultarle el caso Y me dijo que a ella le encanta un animal Yo se que es el conejo y me estoy alistando De las vainas que me pasan solo tristeza les cuento Ahora la paso en la casa lamento tras del lamento Pues me dio por ser artista y hoy me encuentro fracasado Pues ahí me gane una chichico a quien trago las he gastado Ya me dijo mi señora que dice quererme tanto Este chicha artista ahora ni pues chiras me lo aguanto Será que ese negocito le da mucho producido Pues que es el arte hoy mismito y que busque hasta marido También dijo mi mujer Se los hay muerta de rabia con la música de usted No creo que muy lejos vaya por eso Yo me despido de mis músicos y amigos A mi mujer no descuido tampoco busco marido Me despido del conjunto mejor soy compositor Me parece que el asunto puede funcionar mejor El tocar es cosa linda lo hago es por una afición No espero que alguien me diga lo que tengo que hacer yo También dijo mi señora desesperada y furiosa Desgraciao puche tambora mejor inventí otra cosa Me mandó a hacer colombinas con la caca de los perros Y que si no las vendía que me las tragara luego No quiere que yo sea artista ni que tenga mucha fama Le saqué tanto la chispa que hasta me nombró la mama Como ella no es optimista me retiro del conjunto Ya no quiero ser artista Y que se acabe el asunto Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera Que qué color tiene mi bandera Que si yo soy godo soy liberal Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera Que si soy eleno de pelo siquiera Apoyo a las auses yo soy de las TAR Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera Que si yo a la tropa le abro la cerca Si le doy el agua de mi manantial Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha Que es imperialista, que joda recha Resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen en vez juzgado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen en vez juzgado Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera Que qué color tiene mi bandera Que si yo soy godo soy liberal Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera Que si soy eleno de pelo siquiera Apoyo a las auses yo soy de las TAR Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera Que si yo a la tropa le abro la cerca Si le doy el agua de mi manantial Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha Que es imperialista, que joda recha Resulta querer vivir uno en paz Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen en vez juzgado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre, pero me tienen en vez juzgado Música 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 Pues miren señores a todos ustedes yo les contesto Y quiero que quede muy claro esto Yo no soy de Ainaida volviendo el mal Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día Y solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas y aún menos manos A mi nadie viene si no cuando tienen las elecciones Llegan a poder que con los colores y con los doctores que el cambio harán Yo soy hombre del campo o mejor dicho soy campesino Así que le ruego, suplico y pido ya no más preguntas no me jodan más Yo soy hombre del campo o mejor dicho soy campesino Así que le ruego, suplico y pido ya no más preguntas no me jodan más Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen empejuzgado Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen empejuzgado Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber A lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito Yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no para en los infiernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín Que no para en los infiernos sino siempre por ahí No para en los infiernos sino siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se la escribó Ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió Pegando tal al arido que en todas partes se oyó Que el pobre diablo no había que decir ni cómo hacer Para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó La diabla estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empeñón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Y eso le pasa por necia fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy para Río Sucio al carro de Navarra ¡Gracias!